cubrí esos calores y me dio una gran sed y me vine aquí a Jocotenango a tomarme una agüita no solo no mis miramontes que le abrió el hoyo del lado equivocado y la que se tomaba el agua era la gente y no yo disculpe ¿dónde queda el banco? meterme en la calle me da miedo meterme en la calle ¿dónde está? es que para acá ¿verdad? pues eso mira pues ahí puedes seguir recto y más o menos como a 1, 2, 3, como a 6 metros vas a encontrar una valleta ¿y un van rural? ¿y un van rural? ¿dónde es recto? ¿para allá? no, 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 ahí está la moto ah, entonces ¿para dónde? mira pues puede seguir, si querés, como tío, mira pues puede seguir recto recto no, pero recto la moto entonces ¿para dónde es recto? porque yo no... ¿dónde? ¿dónde? no no déjame un saludito a la cámara y la mira con cariño es una broma no ¿ven province? saluda a la cámara hihola jajajaja ¡Gracias!